luego que algunos congresistas de los Estados Unidos pidieran reevaluar las relaciones diplomáticas con nuestro país. La viceministra de Relaciones Exteriores restó importancia a la carta presentada por congresistas al secretario de Estado de los Estados Unidos, en la cual se solicita se revisen las relaciones con El Salvador porque consideran que las próximas elecciones representarán un retroceso a la democracia. A lo que Mira respondió. El Salvador es un país soberano en el ejercicio de sus derechos. Debería haber un respeto por parte del resto de los países. Importante mencionar que estos son senadores, no es el gobierno central de Estados Unidos que ha emitido en este momento una declaración. Y también es importante mencionar que el presidente Bukele se ha lanzado una candidatura a la reelección, no es una elección automática. Entonces ahí hay que hacer la aclaración al respecto. Agregó que las relaciones con el país norteamericano se mantienen estables. Claro, son relaciones bastante saludables, bastante buenas en nuestro principal socio comercial. Entonces nosotros seguimos avanzando con ellos siempre y cuando haya un respeto de nuestra soberanía. Además sostuvo se tiene un avance positivo de salvadoreños en el exterior que han votado vía internet. Y detalló que han tenido varias consultas a través de las líneas telefónicas sobre los comicios que se desarrollarán de manera presencial en el extranjero el 4 de febrero. Y hemos habilitado a partir del 6 de enero call centers dentro del ministerio para que ellos puedan abocarse y llamar. Hay en este momento habilitado ocho números de teléfono alrededor del mundo, los pueden ver en la página de la cancillería. La pregunta más frecuente es a dónde me toca votar y qué día me toca votar. Y por eso es que nosotros estamos tratando de hacer énfasis en ese mensaje. A quién le toca votar de manera electrónica y a quién de manera física el 4 de febrero. Este domingo se habilitarán 81 centros de votación en 29 países para que los con nacionales puedan emitir el sufragio en las elecciones presidenciales y legislativas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. 65 personas fueron atacadas en redes sociales por su participación política partidaria en El Salvador entre abril y diciembre del año 2023. Son 31 mujeres y 34 hombres quienes acumularon más de 62 mil ataques provenientes de 5 mil 366 cuentas agresoras. Estos datos los presentó la Asociación Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas como parte de un proceso de observación electoral sobre violencia contra mujeres políticamente activas. El estudio refleja que durante esos 275 días demuestra 19 mujeres fueron blancos de agresiones todos los días.